La firma de cuatro acuerdos de cooperación entre Nicaragua y la República Popular China resultó en un encuentro entre el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo con una delegación de alto nivel de ese país asiático. Una importante delegación de la República Popular China se reunió con el presidente Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo. La delegación encabezada por el señor Xiao Yang Ming, quien es primer vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, firmaron cuatro acuerdos de cooperación con Nicaragua. De cooperación general, un memorándum de entendimiento sobre cooperación en el marco de la franja económica de la ruta y la seda y la ruta marítima de la seda en el siglo XXI, un acuerdo sobre la exoneración mutua de visas para diplomáticos y delegados de gobierno y un memorándum de entendimiento sobre los ministerios de relaciones exteriores sobre el establecimiento de mecanismos de consultas políticas, acuerdos de los que el mandatario expresó el total respaldo. Ha estado viendo la propuesta del acuerdo de cosecha temprana para promover el intercambio comercial. El presidente también reconoció como China ha venido avanzando a pesar de las agresiones de Estados Unidos, de quien considera tiene en peligro su mal llamada al sistema democrático. Acepta que el fin de la hegemonía ya se dio, ya es un hecho, ya es una realidad. Y por mucho que ellos quieran restablecer su hegemonía, están dando una lucha de estiempo porque lo vemos reflejado en la propia crisis que vive el sistema en los Estados Unidos. Por su parte, la delegación de China expresó los saludos del presidente de la gran nación asiática y reconoció al partido de gobierno como el artífice del progreso que está logrando Nicaragua. Especialmente nos alegramos de ver que bajo su liderazgo la Frente Sandinista de Liberación Nacional se dedica a mejorar el bienestar del pueblo, promover el desarrollo socioeconómico y ha logrado gobernar durante largo tiempo, dejando plena constancia del apoyo del pueblo nicaragüense a usted y a su gobierno. Estamos convencidos de que en su nuevo mandado, Nicaragua cosechará nuevo y mayor desarrollo. Las relaciones entre la República Popular China y Nicaragua se restablecieron el 10 de diciembre de 2021, luego que Nicaragua reconociera la política de China como una sola nación. Héctor Calero, TV Noticias.